¡Hola mis hermosuras! ¿Cómo están? ¡Feliz año! El primer video del año. Y cuéntenme, ¿cómo me los trataron en Navidad? Los Reyes Magos, Papá Noel, ¿muy regalados? Pues yo sí. Así que hoy les voy a enseñar todo lo que me trajo Papá Noel y además les voy a enseñar las cosas que yo compré porque yo también me hice mis regalitos. Pues sí, nosotros también tenemos que autorregalarnos y felicitarnos por todas las cosas buenas que hicimos durante todo el año, ¿no? Mi nombre es Ada Zuluaga. ¡Muchisísimo gusto! Así que mis hermosuras, ¿quieren ver las cositas que me trajo Papá Noel y lo que me autorregale? Por supuesto, pues quédate y empecemos con este video. Mis hermosuras, y como pueden ver, miren esta torre de cosas que me regalaron y que compré. Eh, es una broma. Debajo están los cojines. Eso es lo que más Bulto hace. Tampoco son tantas cositas. Aquí estoy debajo de las mantitas porque recién me duché. Pues miren, tengo el pelo húmedo. Y como en el edificio están haciendo obras y todo el tiempo están haciendo un ruido horroroso. Y hace un ratico dejaron de hacer ruido. Yo dije, este es el momento. Hoy tengo que grabar porque si no, pues imposible. No voy a poder grabar. Así que, debajo de las mantitas, recién duchada. Hace mucho, mucho, mucho frío. Y pues empecemos. Empezamos con lo que yo compré o con lo que me regalaron ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que mejor con lo que yo compré. Y lo primero que les voy a enseñar... Ah, por cierto, antes de empezar, ¿qué les parece la intro? A mí me encanta. Me chifla. Es una chica que vivía aquí en España y hace unas intros espectaculares. En la cajita de informaciones les voy a dejar los enlaces. Esto no es ninguna colaboración, ni ella tampoco me ha dicho que la mencione. Pero es que me encantó tanto esa intro que, wow, estoy súper, súper encantada. Quiero darle como un aire, un cambio a este canal a ver si arrancamos con las vistas. Así que miren, hermosuras. Lo primero que les enseño es esta bufanda, o ¿cómo se le puede llamar? Creo que sí que se le llama bufanda, pero creo que hay unos que le llaman pañuelo. Bufanda, sí, bufanda. La compré en Teddy. Me encanta la combinación de colores, que está como en rosita, gris, como colores muy delicados, muy tenues. Me encanta, es súper calentita. Esta me costó, me costó 5.55 y para estos fríos que están haciendo, está ideal. Lo siguiente que les quiero enseñar es este gorro, que también lo compré en Teddy. Vamos a ponérnoslo. Miren qué bonito. Bueno, se ve un poquito curiosito. Yo no he sido mucho de este tipo de gorros, pero es que, ay, con estos fríos, yo creo que lo único que apetece es ir bien abrigado y esto abriga bastante bien. Y lo que me llamó la atención es estas bolitas que tienen. No sé si las alcanzan a ver. Creo que sí. Son muy, muy, muy bonitas. Y estaba en oferta a un euro, a un euro. Ya saben ustedes que yo soy la reina de las ofertas. A ver, lo siguiente, esta blusa de cuello de tortuga, que me encanta, me encanta. Y siento que los outfits con este tipo de blusitas en este tiempo, esto es como una especie de jersey. De hecho, con estas blusas les hice unos outfits para Navidad. Esto hace que un outfit se vea como más elegante, más sofisticado. Te pones este tipo de jerseys, cuello de tortuga, con una americana, una chaqueta, un abrigo, lo que sea. Y siento que automáticamente se realza el outfit. Queda súper, súper bonito. Esto me lo compré en Pool & Bear, igual que esta que llevo puesta. Esta también se las enseñé en el video de outfits para Navidad. Abriga súper bien y como les digo, realza de una manera súper espectacular los looks. Esto, lo siguiente que les voy a enseñar es este jean. Este lo compré en Zara. Wow, me encantan los jeans de Zara. Forman súper bien, son arribita del ombligo. De verdad, espectacular. Yo he probado o yo me he puesto muchos jeans de otras tiendas y yo siento que esos jeans como que tiran, como que fastidian y no me gustan. Pero los jeans de Zara me súper encantan. Miren esta blusita. Esta sí la compré en una tienda. Ay, ¿cómo es que se llama? No recuerdo bien cómo es que se llama esta tienda, pero es más bien como una tienda local. Esta también se las enseñé en videos de outfits para Navidad. Miren qué preciosura. Esta blusita cumple doble función porque la puedes poner hacia adelante y también hacia adelante o hacia atrás y viceversa. Y miren, tiene un poquito de brillo. Es muy, muy bonita, muy elegante. Se puede poner con faldas, con jeans, con lo que tú quieras. Es muy, muy, muy bonita. Ahora, esto, esto, miren, este vestido ustedes me lo vieron en el video de outfits y en otros cuantos videos porque sí que les saqué jugo a este vestido. Este vestido me parece la cosa más linda, más elegante, glamorosa y mejor dicho súper, mejor dicho, como para dejar boquiabierta a cualquiera. Y no es de esos vestidos que pican, que pican la piel, no, para nada. Es súper suavecito porque tiene doble tela. Me encanta este vestido. Lo compré en una tienda china. Sí, señores, una tienda china. Y me costó, creo, 15 euros. Súper económico. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, por aquí tenemos otra cosa o otra cosa o unos zapatos que fue también de los que yo me auto regalé. Esto los conseguí en el corte inglés. Miren, esta parte de aquí es súper lindo como estampado de serpiente. Este tacón es un tacón cuadrado que es la cosa más cómoda del mundo. Lo he usado casi un día entero y les prometo que no me he cansado. Aquí la parte de adelante me gusta porque es redondita. Esto aquí es como de terciopelo. Orman, espectacular. Me súper, súper, súper encanta. Y lo mejor es que este tipo de zapatos combina con absolutamente todo lo que te pongas. Faldas, jeans, lo que sea, vestidos, lo que sea. Divinos, divinos, divinos. Estoy súper encantada. A ver, otra cosa. Yo creo que ahorita ya les voy a enseñar lo que me regalaron. Miren esto. ¡Ay, me encanta! ¡Miren qué preciosura! ¡Ay, esto es la cosa más tierna! ¡Ay, me encanta! Es súper suavecito, súper vaporoso. Tiene la capuchita aquí para que no aguantes frío. Es súper calentito. ¡Wow! Yo estoy encantada con esto. Esto me lo trajo papá novela. Mi amiguita Dayana. Porque aquí les cuento algo súper rapidito. Una amiguita que conocí por medio de este hermoso mundo de YouTube, Dayana, hace mucho, mucho, mucho tiempo que me seguía por YouTube. Y pues yo no le prestaba mucha atención. Pero ella siempre, 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 siempre comentaba mis videos. Y pues un día me dijo ella que había, pues creo que yo publiqué un video y ella me dijo que también había publicado uno más o menos por el mismo, que ella también tenía videos por el mismo, por la misma temática. Me pasé a ver su canal y pues seguí viendo sus videos, seguí comentando, nos comentábamos, me comentaba. Y un día me invitó a hacer una colaboración. Eso fue el año pasado para el Día de las Madres. Y desde ese día en adelante, casi todos los días hablamos por WhatsApp. Y en esta Navidad tuve la linda oportunidad de conocerla porque ella viajó hasta mi ciudad, vino a mi casa, estuvimos comiendo juntas, juntas con ella y su esposo y con mi familia, por supuesto. Comida latina, bueno, espectacular. Y me trajo esta belleza. Bueno, me trajo, no, me regaló esto porque ella lo traía puesto y me pareció súper lindo. Y me lo dejó, me lo regaló, estaba súper nuevo. Lo había comprado esa semana, o sea que muy mala amiga tiene esa amiguita. Así que pues me lo dejó y yo estoy súper encantada. Me fascina, me fascina. Y también me trajo a regalar un joyero espejo que lamentablemente se le ha roto el cristal. Pero yo te prometo amiga que le voy a mandar a hacer el cristal. De hecho, creo que aquí cerca de mi casa hay una tienda que hacen cristales. Y lo voy a mandar a hacer el cristal para que quede como nuevo y luego se los enseño. ¡Ay! Estoy súper feliz. Es que estoy muy regalada. Estuve muy regalada. Papá Noel me quiere mucho. ¡Miren esta belleza! ¡Miren esta preciosidad! Yo le dije a mi esposo, porque con mi esposo lo que hacemos no es que él me pone los regalos debajo del árbol, porque yo soy una persona un poquito, un pelín complicada. Entonces él me dice, dime qué quieres para cumpleaños, para navidad, para cualquier temporada. Y pues yo le dije que quería unos estiletos y pues yo fui misma, los busqué, los elegí y en ese momento no había esta talla. Los compré en Sara. ¡Miren qué hermosura! ¡Miren las piedritas! O sea, unos zapatos de ensueño. Estos son los que usé el día 31 de diciembre. Cuando fui no estaba mi talla, me dio mucha tristeza. Y una chica muy amable de la tienda me dijo que los podíamos mirar en la página a ver si había mi talla. Y los miramos y pues había mi talla y los pedimos. ¡Ay! Me encantan, son divinos, divinos. Otra cosita que también me regaló mi esposito. A ver. ¡Oh my God! Pues aquí tengo otra cosita. Estas son unas medias veladas. Bueno, unas medias veladas que habían aquí. Estos son como con diseños. Quiero probar estas medias veladas con diseños de color negro. Pero, porque una cosa, yo hace un par de años era una chica, no sé exactamente decirles cuánto tiempo atrás, pero era una chica muy básica. O sea, no usaba cosas como muy, como diferentes. Siempre usaba como casi lo mismo, pero me dije, tengo que empezar a usar nuevas modas, nuevas tendencias, estampados, telas, colores. Y empecé a usar cosas diferentes, estilos diferentes, modas diferentes, telas diferentes, estampados diferentes, prendas que antes no me ponía, pero por nada del mundo, porque me daba pena, porque me daba miedo del que dirán. Y desde que empecé a usar estas nuevas modas, estas nuevas tendencias, quedé súper encantada y súper enamorada. Con muchas, 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 muchas de ellas. Así que, mis hermosuras, yo les quiero decir que, por favor, si a ustedes les gusta alguna moda, alguna tendencia, algún estampado, alguna tela, alguna prenda. No dejen de usarlo por miedo, por temor al que dirán. No, sean ustedes mismas sin importar lo que digan los demás. La vida es muy corta como para vestir aburrido. La vida es muy corta como para hacer lo que los demás dicen de que tú tienes que hacer esto y nada más. No, tú tienes que hacer lo que a ti te gusta y ponerte lo que a ti te gusta, ¿vale? Así que, ya saben, miren esto. ¿Quién diría en tiempos pasados yo me iba a poner un pantalón así de polipiel? No, nunca. Pero miren este, también me lo regaló mi esposo. Lo compramos en Zara. Ni siquiera le hemos quitado la etiqueta. Este costó $29.95. Me parece precioso ese estilo jogger, horma, súper lindo. Yo estoy súper, súper encantada con todo lo que me regalaron y con todo, todas las cositas que compré. Así que, mis hermosuras, déjenme, por favor, en los comentarios qué les trajo Papá Noel. O si ustedes celebran los Reyes Magos, qué les trajo los Reyes Magos. Que este año sea espectacular, que sea mucho mejor que el anterior. Disfruten de su familia, de sus seres queridos. De todos los detalles, por muy pequeños que sean. Porque no sabemos hasta cuándo estaremos aquí. Pónganse lo que quieran. Lo que a ustedes les guste. Si se miran al espejo y les gusta cómo se ven, pues ya está. No hay de otra. Sé tú misma sin importar lo que digan los demás. Ven gracias a Dios todos los días por todo lo que tienen, por todo lo que tienen la oportunidad de disfrutar. Por sus familias. Mis hermosuras, yo les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Las quiero mucho. Adiós.